Se marcan los puntos de entrada y salida de los hilos de sutura de Gore-Tex en los surcos faciales que se van a corregir. El Gore-Tex es un material inerte que se adapta perfectamente a la piel. Para obtener más o menos espesor, se dobla el hilo cuatro o más veces. Mediante una aguja recta, se introduce el material en la dermis. Desinfectada la zona a tratar, se anestesia para facilitar el paso de la aguja. Introducimos esta por el extremo más inferior del pliegue a rellenar. Hay que comprobar que los hilos no se doblen. Esto podría producir pliegues poco estéticos. Cortados los extremos de los hilos, estos deben quedar perfectamente sumergidos en el interior del espesor cutáneo. De este modo, se evita el proceso inflamatorio que obligaría a retirar la fibra. Finalmente, se aplica cola quirúrgica en los puntos de incisión. Para corregir las arrugas de la parte superior del labio, la técnica es la misma. Anestesiada la zona y marcado el campo operatorio, se realiza una incisión a pocos milímetros de la comisura. La aguja deberá ascender hasta el centro de la parte superior del labio. De esta forma, se irá introduciendo en la zona el goretex necesario para corregir las pequeñas marcas peribucales. Terminada la operación, será imprescindible administrar anterióticos durante unos días.